hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les comparto mis primeras impresiones usando estos colores derwent grafiti que les había mostrado en hall de compras pasado y ya tenía muchas ganas de poner a prueba sé que hay varias personas esperando este vídeo así que vamos a empezar son los colores que son acuarelables y para eso voy a usar este papel canson de mix media voy a probarlo sobre ese son acuarelables pero adicional a eso tienen dentro de la composición grafito entonces he visto varias varias reviews de estos colores así que yo quería como ponerlos a prueba y lo que tengo para decir inicialmente es en cuanto a su presentación vienen en una caja de lata como suelen venir la mayoría de los sets de colores vienen 24 tonos ya que podemos ver la información que viene en el lápiz es algo muy sencillo vienen el nombre el número y en la marca básicamente es eso lo que podemos encontrar de información dentro del lápiz el lápiz es de un acabado bonito sin embargo la madera no me parece tan tan pulida y los voy a estar usando sobre este papel canson de mix media 200 gramos lo primero que voy a hacer y usualmente no les muestro esta parte pero es importante para este caso y es la paleta de colores entonces voy a usar este sellito como para apoyarme y hacer como toda la la paleta y los voy a enumerar del 1 al 24 en orden consecutivo y vamos a empezar a aplicar los tonos quise mostrarles el paso a paso de esto porque quiero que noten algo importante y es que inicialmente cuando empecé a dar color sentía que todos los colores estaban quedando muy muy parecidos era como si hubiera comprado una caja de grises aunque en los en las pinturitas o digamos las muestras de color que van pintadas dentro del lápiz se ven colores mucho más vibrantes al aplicarlos yo sentía que eran colores bastante bastante similares incluso en algunos no se percibía casi ni siquiera la diferencia a veces cuando uno los aplica así apliques dos veces digamos si hubiera aplicado el mismo color dos veces no me quedaría igual porque ellos van soltando como una especie de grafito y eso varía de acuerdo a la intensidad la la dureza digamos la la presión que tú aplicas cuando usas el lápiz de color y así queda la paleta de color ahora sentía y es muy importante acuarelar los aquí empezamos ya a notar las diferencias entre los tonos así que primera cosa que tengo para decir es si ustedes no tienen colores acuarelables y quieren unos pues digamos que esta no es la opción estos son como un complemento para alguien que le guste usar este tipo de tonos pero ni van a encontrar toda la gama de colores que uno usualmente tendría a la mano pero digamos que son una opción chévere son un complemento muy muy interesante después de acuarelar los ya empiezan a aparecer como los tonos reales y bueno varía mucho también de lo que se ve en la punta del lápiz y en la pintura del lápiz a lo que queda ya aplicado así que bueno teniendo ya la paleta lista voy a mostrarles este sellito de mama elephant usando esos colores porque pensé que los animalitos serían como el modelo perfecto para usar este tipo de colores me gustan mucho porque siento que son unos colores que yo normalmente no uso que normalmente no encuentro fácil en una paleta de colores de lápices acuarelables normales así que siento que es una muy buena opción para lograr un acabado completamente diferente por aquí en el coloreado empiezo suave y empiezo a aplicar muy muy poquito color y luego voy intensificando en la medida que siento que necesita más en las sombras vuelvo a aplicar algo que me gustó y es importante que lo sepan es que se dejan aplicar varias capas pero es importante dejar secar entre una capa y otra para aplicar nuevamente el color es decir cuando quieren aplicar una capa adicional debe estar bien sequito la primera capa porque si no van a quedar unos rastros un poco feos los acabados de los lápices y los colores me gustaron mucho solo usé lápices de esa caja a veces digamos que en este me funcionó bastante bien pero de pronto podría sentirse un poquito limitado para otro tipo de sellos en cuanto a colores al final sentí que quedaba muy chévere da un efecto como como tizoso como con el grafito alcanzamos a notar el grafito en algunas zonas del coloreado incluso después de acuarelar siento que tienen su magia particular es un lápiz que no es muy fácil de trabajar así que si los tienen y los quieren probar los invito a que practiquen mucho con ellos hasta que cojan ya como el tiro le doy un poquito de toques finales con los con el post cape en blanco y este fue el acabado final gracias por acompañarme en este vídeo nos vemos en uno próximo chao chao